Buenos días, sean bienvenidos a este canal, mi vida sin tu amor, hoy nos vamos a divertir arreglando y dándole su manita de gato a un banco, este banco, que pues ya está viejo y pasado de moda, así que nos vamos a iniciar y esperando que les guste. Estos son los pasos que seguí para darle el mantenimiento o la nueva vista, la nueva vida a este banco, pues conseguí una tabla para que fuera el nuevo asiento, la lijé y lo redondee por los lados, retiré el resto del asiento pasado, ya que pues estaba roto, ya no servía, lijé el banco, lo reforcé con un resistor blanco y clavos, unimos el nuevo asiento y después pasamos a la pintura, lo pintamos con pintura de aceite blanca, este no sería el acabado final del banco, sino que vamos a hacer otro proceso más, que es decorarlo, lo decoramos con pinturas al óleo y usamos una técnica que se llama transparencias, esto quiere decir que aprovechando el fondo del banco, bueno aprovechando el fondo, vamos a darle luces y volumen a la pintura que se va a poner encima, bien el diseño pues no tiene, no fue planeado, simple y sencillamente pusimos el banco enfrente de nosotros y dejamos que nuestra imaginación corriera, quisimos que fueran flores con ramas, así muy al azar, muy despreocupados, simple y sencillamente hicimos flores, estas flores pues no son unas flores en especial, solo son completamente inventadas. En esta parte, que es el asiento, le pedí a mi amada esposa que me ayudara a escribir una frase, la cual dice, el amor es como una flor, tienes que dejarlo crecer, no vayan a pensar que nosotros somos poetas o algo así, esta frase pues es de otra persona y esa persona es John Lennon. Cuando nosotros terminamos o tenemos como la participación de otras personas en nuestro trabajo, pues no podemos decir que nuestro trabajo es cien por ciento de nosotros. Ok, hay que darle su crédito y en este caso como agregamos una frase o algún escrito que ya tiene un registro legal, pues necesitamos especificar que pues esa frase no es de nosotros. Ok, bueno, hay un punto en el cual nosotros revisamos el trabajo que hicimos, decimos ok, estamos satisfechos de este trabajo, ya no le vamos a agregar más nada, ya está prácticamente terminado, entonces pasamos al punto final que viene siendo nuestra firma. Pues ya saben la firma, pues debe de ser, hay que llevarnos nuestro tiempo al hacerla, ya que pues es nuestra marca, es nuestro sello. Cuando terminamos de hacer esta marca, pues pasamos a lo que ya les mencioné, que es la contemplación, que es la parte donde pues admiramos el trabajo que hicimos. Lo checamos por todos lados, nos sentimos orgullosos de él, nos llenó, nos sentimos bien, y aquí es un buen punto para decir ok, ya, ya quedó al cien por ciento, ya no le voy a hacer nada, ya. Ok, entonces, pues esta fue la transformación de este banco. Espero les haya gustado. Este proceso se puede hacer con con cualquier otro mueble viejo que se tenga, hay que darles una segunda vida, una nueva oportunidad, y pues podemos hacerlo con algo moderno, algo original. Así que no olviden suscribirse al canal, es mi vida sin tu amor. Si tienen dudas o preguntas, pues déjenmelas en los comentarios. Bye.